¡Suscríbete al canal! ...en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado colombiano por el tema del Palacio de Justicia. Para eso es un placer darle la bienvenida al abogado Jaime Granados, también a Armando Novoa, a Giancarlo Mejía y también al abogado Rafael Berrios Mendiví. Caballeros, gracias por aceptar esta invitación y qué placer que estén esta noche acá. Gracias, razón. Mucho se ha generado polémica y me parece importante empezar por la pregunta más clara. ¿Hay desaparecidos o no del Palacio de Justicia, doctor Granados? La defensa del coronel Plazas Vega, que me ahorro en presidir, ha reconocido públicamente en la apelación y en el recurso de casación que está ante la Corte Suprema que hay una persona desaparecida, Irma Franco. ¿Una persona? Una sola persona. Hay otras sobre las cuales hay un debate, tenemos elementos que nos permite concluir que el administrador de la cafetería no está desaparecido y las otras nueve personas, el propio Tribunal Superior, dijo que no había base para concluir que estuvieran desaparecidas y que había que seguir investigando. Armando Novoa, bienvenido. Gracias, Hassan. Bueno, hay evidencias judiciales en el sentido de que hay más de un desaparecido. Desde muy temprano, un informe de una comisión integrada por el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, estableció alrededor de 11 desaparecidos. Pero yo quisiera enfocar mi intervención en decir lo siguiente. No tiene presentación que el Estado colombiano haga una defensa como la que se filtró en los medios de comunicación para argumentar las razones de la inoperancia del aparato judicial en Colombia. Recordemos que la Corte de San José de Costa Rica no es una corte de naturaleza penal, es una corte que investiga y decide sobre las omisiones y responsabilidades de los Estados. De manera que es un contrasentido. Ese argumento entonces del abogado Rafael Nieto cuando dice que la corte no tendría competencia, entonces en su opinión no es válido. Yo creo que no, porque lo que hace justamente la corte es definir sobre querellas que llevan los ciudadanos precisamente frente a la inoperancia del Estado colombiano por las omisiones en la administración de justicia. Ya vamos a entrar en esa parte. Vuelvo a la pregunta inicial, Giancarlo, bienvenido. ¿Hay desaparecidos o no del Palacio de Justicia? Bueno, hay varios procesos judiciales internos que acreditan y ninguno ha sido finalizado, es decir, no hay una sentencia ejecutoria que podrían haber ciertos casos dudosos. Pero lo que está claramente dicho en el caso más adelantado es que posiblemente la única desaparecida efectivamente sea la guerrillera Irma Franco. Eso quiere decir, una es la posición que se ha tomado internamente sin que existan casos finalizados. Y esto tiene que tener coherencia respecto a la defensa internacional del Estado mirándola desde la perspectiva de derechos humanos. Ahora es totalmente inadecuado decir que la defensa del Estado internacionalmente ha sido mal estructurada porque se argumenta desde el derecho internacional humanitario para decir que la Corte Interamericana no tiene jurisdicción y competencia. Ese es el punto aquí tangencial de lo que han sido las últimas tres defensas del Estado. Por supuesto que tiene que ver mucho con la estrategia que plantea el gobierno y el Estado y vamos a ver cuáles fueron los actores y ustedes me dirán sus posiciones. Pero también se lo pregunto, doctor Rafael Berríos, bienvenido, si hay desaparecidos o no. Gracias, Hassan y a los compañeros de la mesa. Sí hay desaparecidos y esta no es una invención de los representantes de las víctimas. El Consejo de Estado desde el año de 1990 ha dicho y ha condenado a la Nación por los desaparecidos del Polacio de Justicia. Sentencia que sí está ejecutoriada, como está ejecutoriada la sentencia contra el Coronel Plazas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta... No es verdad y yo no puedo permitir, doctor Barrios, que usted le falte a la verdad al público que está escuchando. En la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de la casación que presentó esta defensa. Perdón, ese es su punto de vista, yo tengo derecho a expresar mi punto de vista. Y la Corte no se ha pronunciado de fondo, por tanto, de venir a decir acá, ante la audiencia de Colombia, de que esta ejecutoria es faltar a la verdad, doctor Barrios. Ese es su punto de vista, en un tiempo distinto, es respetable lo que usted piense y lo que yo piense. ¿Usted me podría dejar terminar? Claro, claro. Y colega... De eso se trata, estamos en un debate y por supuesto hay que intercambiar posiciones. Ahora, usted dice que no está de acuerdo con el doctor Granados. Basado, ¿cuáles son sus argumentos? Eso está en casación. Yo vengo a hablar aquí, no del proceso penal interno. Eso lo deciden los tribunales. El agente del Estado de Colombia no defendió al Estado. Por eso hoy el Consejo Superior de la Judicatura le habló proceso disciplinario. Defendió a unos miembros del ejército colombiano, descalificando la justicia colombiana. Ni siquiera defendió al ejército nacional. En ese sentido, lo que usted está diciendo, y vamos a lo que planteaba Armando Nogó desde el inicio, ¿se equivocó entonces la manera en cómo la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos está planteando la defensa? Esa es la posición inicial. ¿Usted lo considera? Armando ha dicho que sí. ¿Usted considera que se equivocó en el planteamiento? En mi opinión, que está, por supuesto, sesgada por el rol que desempeño como defensor del Congreso de Plaza de Vega, y sobre la base de su absoluta inocencia en estos cargos, y que la última palabra la tiene la Corte de la Justicia, puedo decir que hay que distinguir dos planos. Definitivamente, una cosa es lo que digan los tribunales de derecho interno, que no hay pronunciamientos todavía ejecutoriados, desde el punto de vista de derecho penal, ninguno de los cuatro procesos se han definido, y otro es la defensa que tiene la Nación ante la Corte Interamericana. Es válido el planteamiento que hizo Colombia hasta allá, porque no existe todavía un pronunciamiento final, pero sí existen investigaciones, e incluso las absoluciones forman parte de decisiones de justicia. En el orden interamericano, como en el orden internacional de hechos humanos, no se pide condenas, lo que se pide es que se establezca la verdad y que existan fallos. No lo veo muy de acuerdo, Armando. No, no puedo estar de acuerdo, porque quien comparece a la Corte de San José de Costa Rica es el Estado colombiano. Y lo que yo he visto, a propósito de la defensa que se ha conocido, es que en el Estado colombiano nadie comparte el contenido de la defensa que se filtró. No lo comparte la canciller, no lo comparte la vocera de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, no lo comparte el ministro del Interior. Entonces, uno dice, bueno, si este señor está representando al Estado colombiano, ¿cuál es el nivel de representación que tiene dado que ni la canciller, ni el ministro, ni la Agencia de Defensa Judicial del Estado lo comparten? Y ni siquiera la rama judicial que hoy, como se está recordando, ordenó abrir un proceso disciplinario. En ese sentido, veámoslo también en la perspectiva. Es creíble, y se los pregunto a ustedes, es creíble que el señor Rafael Nieto, quien lleva la defensa y fue contratado apenas cuatro días antes de que se vencieran los plazos, había o iba a presentar un documento sin que lo supieran las altas ramas del poder, y hablemos del GOI de todas las organizaciones que están en el Ministerio de Defensa, la Cancillería que ya sacó un comunicado, como usted muy bien lo menciona, lavándose las manos, la vicepresidencia que también está incluida en el tema de derechos humanos, que la defensa de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la conocía solo un abogado y que las altas esferas no la conocían. ¿Usted se cree ese argumento? No, eso no es cierto, pero quiero hacer una puntualización de todo lo que dice el doctor Barrios, y usted lo sabe muy bien como defensor de derechos humanos, el recurso idóneo interno para votar vía, para acudir al sistema interamericano es el penal, no el contencioso administrativo. El que en una sentencia el Consejo de Estado haya tomado una decisión desde el punto de vista de falla del servicio es una cosa totalmente diferente, el recurso es el penal. Ahora bien, la segunda parte, la escogencia de los agentes, tanto el principal como los alternos del Estado, es algo que se comparte al más alto nivel de Estado. Eso lo saben todos, pongamos las cartas sobre la mesa, eso lo sabe el Ministerio de Defensa. El GOI que es, el Grupo Operativo Interinstitucional con participación del Ministerio de Defensa, la Vicepresidencia jugaba anteriormente de activarse en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, un rol preponderante porque permitía a quienes escogían... ¿Está la Cancillería? Sí, está la Cancillería. La Cancillería no entiendo por qué en estos momentos toma esa actitud... Permítame, le leo el comunicado. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha publicado el día de hoy en la página de Cancillería la competencia para la designación de agentes y la definición de líneas de defensa no ha estado ni está en cabeza de la Cancillería. Y ahí vienen varios puntos donde se lavan las manos. Pero antes de eso, yo quiero responderle al doctor que en el caso Santo Domingo, donde igualmente el agente Rafael Nieto Loaiza desconoció a la justicia colombiana, él, la Corte Interamericana, avaló los fallos del Consejo de Estado, del Consejo de Estado, y respaldó a la justicia colombiana. Sí, pero no tiene sentido de reparación. Sí, condenó al Estado colombiano. Condenó. Entonces, no me venga a decir que el único recurso que tiene en cuenta la Corte Interamericana es el penal. Si bien es el recurso idóneo de agotamiento en materia penal, hay referentes como el contencioso administrativo y el disciplinario. Aquí también hay una comisión de la verdad. Ah, aquí también hay una comisión de la verdad. Permítame, vamos por partes porque el tema es muy amplio y es... Adelante. Puedo terciar, como juez que fui ad hoc de la Corte Interamericana, puedo dar fe que en el fallo, por ejemplo, del caso de las llamadas, masacres de El Aro, de Nituango, El Aro y la Granja, de Nituango, él, la Corte Interamericana, determinó, y de hecho hubo un gran debate sobre ese punto, que el único recurso idóneo que garantizaba el agotamiento efectivo de derecho interno era el penal. E hizo un severo cuestionamiento a las limitaciones en los contencioso administrativos. Entonces, en ese sentido, lo que dice el doctor Yaacarlo es cierto. Ahora, en el caso del Palacio de Justicia, que finalmente estamos hablando del Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia, ha habido un esfuerzo significativo, no necesariamente correcto. Yo discrepo profundamente de los resultados, pero hay que reconocer que el Estado no ha sido pasivo en investigar y en adelantar causas en relación con ese tema. De hecho, tenemos cuatro procesos abiertos sobre este tema y que han tomado varios años. Luego no puede hablarse una denegación de justicia. Es que, mire, aquí se habla únicamente de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que condenó a 30 años al señor Luis Alfonso Plaza Vega. Se deja de lado la sentencia que condenó a 35 años al general Arias Cabrales. Se está en apelación. Por 11 desaparecidos, estén lo que sea. El caso del Palacio de Justicia lleva 27 años y es el caso más antiguo de trámite. Ante el sistema interamericano se presentó en diciembre de 1990. Es el caso más antiguo. Nosotros ni las víctimas tenemos responsabilidad en un retardo judicial de 27 años. Aquí se juzga es al Estado colombiano. Aquí los colegas quieren presentar la Corte Interamericana como un tribunal penal. Como ya lo dijo el doctor Lobo, aquí no estamos ante un tribunal penal. Y eso sí es desorientar a la opinión pública. Yo insisto en que el mensaje del Estado colombiano hacia la comunidad internacional en este y otros episodios realmente me parece francamente lamentable. Porque es que una línea adecuada de defensa de un Estado de derecho como el que nos preciamos tenemos en Colombia debería ir por la base de reconocer que en nuestro sistema judicial, que en nuestro sistema institucional han habido una serie de errores, de vacíos, de omisiones que son innegables y que el Estado colombiano está tratando de resolver mediante las decisiones de los jueces. Pero lo que no puede hacer un defensor del Estado colombiano es utilizar un tribunal internacional para sacar ventaja de una defensa que se está tramitando en el orden jurídico. O sea, eso es igual a decir que el Estado internacionalmente tiene necesaria, indefectiblemente, que salir a reconocer responsabilidad. No, el Estado se puede defender. Y el doctor Bernal es claro en decirlo. Pero tiene que defender. Aquí no se defendió el Estado. Aquí no se defendió el Estado. Aquí hay procesos penales que hay en la actualidad. Los indicadores y estándares del sistema interamericano de derechos humanos sobre tiempo razonable o plazo razonable son claros en decir la complejidad de los asuntos deberá ser valorada caso por caso. Es lo mismo que en el caso Santo Domingo, porque usted lo dijo, reconoció la jurisdicción interna. En este caso, ¿quién quita que reconozca que se han adelantado las pesquisas necesarias para el caso de Grego? Al examinar el tema, creo que lo que aquí se ha puesto de presente desafortunadamente es que la línea de orientación de la defensa del Estado ante este tipo de organismos de derechos humanos no está en manos de la Cancillería o del gobierno. Está en manos del Ministerio de Defensa. Recordemos que la silla vacía, por ejemplo, señaló que cuatro días antes de que se vencieran los términos para presentar las alegaciones, el Estado colombiano no tenía un defensor. Y sacaron del cubilete un texto de 350 hojas incoherente, incluso un mensaje de corrección en la presentación del texto. Usted medirá una defensa que se prepara en cuatro días, en cuatro días, para llevarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para los que somos abogados sabemos que no es un exerido. Eso lo pone en el juicio. Ahora, vamos por partes. Veamos apartes justamente de lo que fue ese documento que se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también más adelante la respuesta que a la Cancillería le doy la palabra. ¿Por qué aquí solamente se habla de Rafael Nieto Loaiza? ¿Y no se habla del doctor Ibáñez? Del doctor Ibáñez. Vamos a hablar del doctor Ibáñez. ¿Por qué no se habla del doctor Ibáñez, que fue removido por Beto que le impuso el Ministerio de Defensa? Porque es el que está mandando en el litigio internacional, ni siquiera el ministerio, porque el ministro se opuso. Vamos por partes. Pero eso hay que probar. Y fue amenazado, y fue amenazado como sale hoy en los medios. O sea, amenazar a un agente del Estado en un litigio internacional, eso es gravísimo. No tiene antecedentes en el sistema interamericano. Antes de que hagamos el comunicado. No conozco amenazas al doctor Ibáñez. Jorge Enrique Ibáñez es mi amigo personal, mi compañero de universidad. Y si él lo dice, a la gente hay que creerle. Y me parecería gravísimo, y hay que tener toda la solidaridad con una persona como él si ha sido amenazada. Y eso hay que rechazarlo de plano. Pero además quiero decir una cosa. O sea, el doctor Ibáñez, cuando tuvo la responsabilidad de actuar ante la Comisión Interamericana en Washington, y todos los que lo conocemos sabemos de su enjundia jurídica, de su profundidad, nunca reconoció ante la Comisión Interamericana ninguna violación en esta materia del caso para la justicia. Si ese fuese su pensamiento, debió haberlo hecho y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque consideró, desde su punto de vista jurídico, que no era procedente. Es decir que, si lo miramos en la perspectiva como usted lo plantea, Rafael Nieto ha seguido la misma línea de defensa. Por supuesto, puede que tengan diferencias de criterio como la tienen dos abogados, pero el tema central no es un tema absoluto. Lo que informan los medios de comunicación hoy es totalmente lo contrario. Señores, tenemos que hacer la pausa y volvemos de inmediato al debate. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y lo que estábamos viendo era justamente el último parte médico, pues por parte del gobierno, de la salud del presidente Chávez, hasta el momento como se ha podido verificar un presidente más virtual que real. Ahora, volvamos al tema del Palacio. Mucho se ha dicho y nos quedamos en algo puntual. Pero usted está diciendo que lo que decía el doctor Granados no es cierto. ¿Por qué? No es cierto porque el doctor Granados está enfocado en considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal penal internacional. No es una cuarta instancia, no es un tribunal penal. Además, que en el tema específico de una defensa técnica, entre comillas, del Estado, porque no se defendió el Estado, en cuatro días no se puede hacer un escrito de 370 y pico de páginas. Pero, pero además, lo que hizo fue una copia de Santo Domingo y se le fueron. Y por eso la tuvo que corregir el 25 de noviembre. Pero ¿cómo se explica, y veamos lo que le salga la señora Adriana Guillén, directora de la Ciencia de Defensa del Estado, un día diciendo que apoyan y otro día diciendo que no apoyan al abogado Rafael Nieto? ¿Eso tiene presentación? Te lo pregunto honestamente. Lo que pasa es que acá hay un cúmulo de intereses con la creación de una agencia jurídica para el Estado y desde esa perspectiva uno tiene que mirar ahí objetivamente los problemas que se han suscitado, no ahora, sino de tiempo atrás, en la escogencia de los agentes, los vetos, los diferentes intereses. No es cierto que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa haya vetado al doctor Ibañez. ¿Lo dirá la doctora Guillén? No, eso no es cierto. El Ministerio de Defensa, no, lo que se dice es que algún grupo de militares retirados intercedieron para que no quedara una vez se conoció la posición del doctor Ibañez y no quedara como agente. Pero si se explica, digamos, el plazo, los términos que alguien esté desde el 2008 hasta el 2012 llevando un proceso y faltando justamente en el último momento, lleguen y salgan de la noche a la mañana. Bueno, lo que pasa, la defensa jurídica del Estado se hace a través de equipos. La opinión pública de la empresa jurídica está en cuanto a la gente que está en el modo del tiempo. No, pero los militares no son los que escogen acá los agentes. Pero los si tienen poder. En el Grupo Operativo Interinstitucional hay la participación del Poder Ejecutivo a través de civiles que representan al Ministerio de Defensa, que es el Grupo Operativo Interinstitucional. No están metidos ahí los militares vetando a la gente. Doctor Granados, y luego vamos con Armando Lobo. Dos temas muy puntuales. El primero, jamás he dicho que la Corte Interamericana de Hechos Humanos sea un tribunal penal. Lo que he dicho es que la jurisprudencia de la Corte ha sido clara en que el recurso efectivo interno es una decisión de carácter penal. Eso es un punto llano. Eso no tiene debate alguno y el que sepa algo de derechos humanos. Y yo no lo estoy debatiendo. Ahora, otra idea, el público la ha escuchado, doctor Barros, y no solo ahora, hace muchos años sabe sus posiciones. En el caso que nos ocupa ahora, yo no soy vocero del gobierno, y de hecho tengo posiciones políticas que no son precisamente afines al gobierno, pero sí tengo que respetar el trabajo serio que se ha hecho en la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación. En Colombia no existía esa agencia. Es una creación de este gobierno... Pero pareciera que improvisa. ...una muy buena creación, que hacía falta con un equipo de primera línea, con una directora que goza del mayor respeto de la comunidad jurídica colombiana. Y yo creo que están bien intencionados y están bien dirigidos. Lo que ocurre es que hay otros factores de poder, y quiero decirlo con nombre de apellido, se llama la Cancillería, que ha resentido que perdió protagonismo con la llegada de la agencia. Y es la Cancillería la que está lavando las manos, tratando de esa manera de caerle a la agencia. Eso no está bien. Ahora, se lo pregunto porque no solamente es el tema de la Cancillería, porque es que si hablamos de la defensa que puede haber llevado a la Cancillería, en temas internacionales se perdió el marco en San Andrés. Ahora lo que están haciendo es que ven una tan mala defensa, y se los pregunto a ustedes, planteada por lo menos de esa forma, que ahora también se están lavando las manos y están diciendo, nosotros como Cancillería, ya con lo de San Andrés nos basta, no queremos vernos con el tema de la corte americana. Yo no calificaría jamás de mala defensa la que ha hecho Colombia. El doctor Rafael Nieto Loaiza es un muy destacado internacionalista, hijo de uno de los mejores y no el mejor de Colombia en los últimos 50 años. Y en el caso concreto que estamos hablando, lo que ocurre es que hay un celo de la Cancillería frente a la agencia que está cumpliendo con su papel. Es la pérdida de poder lo que se reclama de parte de la Cancillería. ¿Usted está de acuerdo, hermano? No, no estoy de acuerdo porque, como decimos los abogados, doctor Granados, la evidencia probatoria muestra otra cosa. Tongo le dio a Borondongo, la Cancillería no está de acuerdo, la Agencia Jurídica de la Nación saca pronunciamientos contradictorios y nadie responde por el texto que se erradicó en San José de Costa Rica, salvo el agente estatal contratado a último momento según lo registran los medios de comunicación. Entonces, no veo aquí coherencia del Estado, no veo una responsabilidad institucional y no tengo la menor duda que esto va a derivar en una pérdida de credibilidad. ¿Y en una condena? El Estado colombiano frente a la comunidad internacional y, por supuesto, en una condena. ¿Pero qué nos está diciendo entonces eso? Y es lo que le pregunto sobre la mesa. ¿Qué nos está diciendo entonces sobre las defensas que hace Colombia y los representantes de Colombia en el exterior? Pero miremoslo desde otro lado. ¿A quién le interesa filtrar el documento? Meses antes de que se realice la audiencia en Costa Rica, con un precedente muy claro, que es el caso Manuel Cepeda contra Colombia, por la influencia que tuvo un escándalo generado previamente a la audiencia. ¿A quién le interesa mover esto para generar una presión, precisamente para que se condenen internamente a los militares? Esa es la pregunta que hay que hacerse ahí. Pasan, pasan. Dígalo abiertamente. Esa respuesta la debe dar, y con el perdón que yo mencioné el medio, la silla vacía. La silla vacía divulgó a finales de noviembre del año pasado, recién presentados los dos escritos, las fallas del escrito de contestación de la demanda del Estado. Desde esa fecha está, como usted dice, filtrado. Entonces, la respuesta aquí debe darla la silla vacía. El derecho de fuente en un periodista es reservado. Eso está reservado. Ahora bien, ¿a quién le duele tanto en este país que se hagan defensas ante el sistema interamericano de derechos humanos sustentadas en el valor que tiene como lex especialis el DIH? ¿A quién le molesta? Frente a un precedente claro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que ellos pueden interpretar el DIH con el fin de condenar en derechos humanos. Porque este no es el único caso. Hay tres casos, y son los tres casos precisamente de Nieto Loaiza, que es hijo del doctor Rafael Nieto Navia, que fue dos veces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o dos veces, la denominada en su momento Gran Corte, y que ideológicamente fue rebatida por luego el reemplazo de Antonio Canzado Trinade, que usted sabe que fue el que lideró el bloque contra Colombia, la Corte Internacional de Justicia de la Ayer. Los derechos democráticos en la mesa. Ahí lo tiene, tiene usted la palabra. Se ha referido al DIH. Ese es un tema, porque lo que hizo el gran conocedor de Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del DIH, el doctor Nieto Loaiza, en el caso Santo Domingo. Voy a decirle, Corte, ustedes no se pueden meter con el... Sí, no hay jurisdicción. No, no se pueden meter con el DIH. Ustedes únicamente pueden actuar sobre tiempos de paz. Y la Corte le dijo, no señor, nosotros tenemos competencia para interpretar la Convención Americana acudiendo al DIH. Pero ahí hay una interpretación descontextualizada. Eso a mí no... Totalmente descontextualizada. Perdón, yo respeto las sentencias de la Corte Interamericana y el Estado colombiano. Hay otros temas que quiero poner sobre la mesa. Porque es un ejemplo más de desconocimiento de la justicia internacional. Lo que usted está diciendo aquí. No, la justicia internacional es subsidiaria. Y lo que hizo en la Corte Interamericana, el caso de Santo Domingo, fue reconocer precisamente la jurisdicción interna. Vamos a otro elemento. Porque aquí se ha hablado, por supuesto, y usted lo menciona como amigo personal del doctor Ibañez. Las razones que dan supuestamente es presión de los militares. La presión de los militares, en el marco de como se estaba llevando la defensa, hacen que salga el doctor Ibañez y preferiblemente buscaban que el doctor Rafael Nieto se encargara de hacer esta defensa. ¿Ese argumento es válido a estas alturas? Yo le digo, no creo que ese sea el motivo por el cual el doctor Ibañez renunció. Pero escuché lo que él dijo esta mañana y me parece simplemente que a él no le gustó que llegara otra persona a acompañarlo en la defensa. Y como conozco también a Jorge Enrique, son 35 años de conocerlo, sé que a él no le gusta trabajar en equipo. Él es un hombre muy competente, supremamente inteligente y laborioso, pero tiene dificultad de construir equipos. Y no le gustó que llegara Rafael Nieto Loaiza. Eso es algo respetable. Yo creo que a nadie se le puede obligar a trabajar con otra persona. Pero eso no es motivo tampoco para crear la controversia que se ha creado. Me parece que no se puede descalificar a Rafael Nieto Loaiza. Ha hecho un gran trabajo, es un patriota, es un hombre que ha defendido con mucho brillo el derecho y lo que se ha hecho en Colombia. Hay que entender que si realmente existiese razones para que Colombia hubiese reconocido que hay alguna violación al sistema interamericano de hechos humanos, debe haberlo hecho ante la Comisión Interamericana. Para eso existe la Comisión. Hay unas fórmulas amigables. Yo creo que valdría la pena que la opinión pública colombiana conociera, y yo no conozco en detalle el tema, supiera con claridad quién nombra a esos agentes, cómo se nombran, cuáles son los filtros para su nombramiento. Porque la impresión que yo tengo, doctor Granados, con todo respeto, es que le pusieron un alter ego al doctor Ibáñez para hacerle cambiar su línea de argumentación jurídica y a eso obedeció su renuncia. Ahora, digamos, válido que el Estado en un momento determinado cambie de opinión. En eso no hay nada malo. Lo que sí es totalmente repudiable es la línea de improvisación y la falta de sindéresis del Estado frente a las Cortes Internacionales. Eso me parece que es la gran lección aprendida de este episodio. Voy a irme a otro escenario distinto. Se perdió en la Corte Internacional de Justicia de la Haya el tema San Andrés. Y ahora todo indica, no lo sabemos, no lo sabemos, porque esto tendrá que ir a un proceso y los delegatos y demás, pero como plantean muchos críticos de esta defensa, plantea que también será condenado al Estado con el gran lección del Palacio de Justicia. Vamos a la pausa y ya regresamos porque hay muchos temas más sobre la mesa aquí en 360 con nuestros indicados. Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio de Justicia. Entonces, la presunta violación a sus derechos obedeció única y exclusivamente a la acción de un tercero. Uno de los argumentos, y ahí está el texto, que también ha planteado el abogado Nieto, según dicen ustedes, también vendría reforzado por lo que hizo el trabajo el doctor Ibáñez, porque son complementarios. Tiene que ver con las responsabilidades del Estado. La gran pregunta es a qué responsabilidades del Estado o las responsabilidades son del M-19. Perdón. Y ahí les hago yo la pregunta. En su opinión, ¿la responsabilidad es del Estado colombiano o la responsabilidad es del M-19? Del Estado colombiano. Una cosa es la toma del Palacio de Justicia efectuada por el M-19, donde el Estado tenía el deber y la obligación de defenderse. Otra cosa es la retoma y otra cosa es finalizada la recuperación del Palacio de Justicia, las desapariciones, porque se producen después. Y están las evidencias de que salen vivos Carlos Augusto Rodríguez Vera, sale viva Irma Franco. ¿Usted está de acuerdo? Y estaban en poder del Estado. Primero. Segundo, es falso que el doctor Ibáñez no haya reconocido ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana, él dijo, reconoció responsabilidad en la audiencia pública. Lo dice él y está la grabación. Ahí está. Está la grabación de la Comisión Interamericana. Ahí está el punto y por eso me interesa su posición. Pero le pregunto, doctor Garo, ¿se está de acuerdo? En primer lugar, si el doctor Ibáñez hubiese reconocido la responsabilidad, había habido una solución amigable y no estaríamos en la Corte Interamericana. Eso es obvio. En relación ya con el tema de fondo que plantea Hassan, yo obviamente discrepo, por supuesto, del doctor Marcos Mendivir, por dos razones. La primera, en el caso de la toma del Palacio de Justicia totalmente violenta, delictiva, lo que hizo la Fuerza Pública fue asumir la defensa de las instituciones. Esa recuperación que hacían, no es una recuperación, era una actividad lícita. Que el debate está entonces simplemente si hubo o no desaparecidos. La defensa del coronel, yo lo he dicho viendo las evidencias, que a mi juicio existe un caso de desaparecimiento, el de Irma Franco, en donde no tiene nada que ver con el plazas Vega. En el caso de la amistad de la cafetería, hay evidencias que muestran que él ni siquiera estaba en el Palacio de Justicia. Se encontraba sin una consignación en un banco, el Banco Cafetero de las Nieves, y no podía llegar rápido. Eso lo hizo faltando 10 minutos para la toma del Palacio, que era una persona que tenía un problema en el pie, le faltaban tres dedos, no podía correr y caminaba cojeando. Así que hay multitud de evidencias que obviamente en este escenario no puedo debatir, que mostraban que ni siquiera el tema de Carlos Rodríguez. Pero más aún, es el Tribunal Superior en una decisión que no estaba en firme, que es el mismo que desconoce nueve desaparecidos. Él lo dice el Tribunal. No hay evidencia que haya desaparecido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir investigando. Todavía no hay decisiones finales. El Tribunal no dice eso. Eso es lo que dice. El Tribunal no dice eso. Eso lo dice. A mí me parece que la cita que acabamos de ver, la podemos volver a ver en cualquier momento cuando usted va hablando, la podemos volver a poner. Me parece que esa cita está en contradicción con las conclusiones a las que han llegado distintos investigadores, jueces, pero yo solamente menciono el informe de la Comisión integrada por las altas cortes. por tres expresidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, uno de ellos se integra la Corte Constitucional. Ahí está la cita. Allí se llegó a la siguiente conclusión. La responsabilidad de todo lo que ocurrió en el Palacio de Justicia es una responsabilidad compartida en distintos niveles. Obviamente, desde el punto de vista institucional, una es la responsabilidad de la fuerza pública y otra es la responsabilidad del acto repudiable que cometió el M-19. Armando, pero si usted lo ve en perspectiva y se lo planteo como muchos colombianos lo ven, aquí se está condenando a los militares mientras que los del M-19 están haciendo política, están en la calle y están libres. Esa es otra discusión. Es una discusión que en su momento se presentó los militares por razones que no es del caso entrar a discutir ahora. Consideraron que no debían ser objeto de medidas judiciales de beneficio en el contexto de ese proceso de paz. Situación que se resolvería, por ejemplo, en la actualidad con el marco jurídico de la paz en donde se contempla que si hay medidas de favorabilidad penal a los miembros de los grupos armados que se reincorporen, por otro lado, debe representar también medidas judiciales de beneficio para los militares involucrados en actos. Es decir, que podríamos decir como piensan algunos que ahí hay doble razón. Sí, pero hay que mirar el contexto. Hay que mirar el contexto. Es lo que dice el marco jurídico para la paz y en su momento era la solución que ha debido adoptarse. Aquí lo que la gente del común piensa es que hay un derecho penal del enemigo donde el enemigo es el militar. Así de claro. Los otros, haciendo política, los mejores cargos del Estado y entonces la pregunta del millón es ¿cómo vamos a aspirar a una paz verdadera si a uno se les aplica un rasero y a los otros no se les aplica el mismo rasero? Entonces, esto hay que mirarlo en perspectiva histórica. Lo paradójico es que en el año 90 y 89 fue el M-19 el que propuso que se aplicara el mismo rasero y fueron los miembros de la fuerza pública los que rechazaron esa iniciativa. Pero hay que mirarlo en el contexto histórico. Hoy, con la reforma al fuero penal militar y el marco jurídico para la paz se pretende no cometer los errores del Estado. No, lo que pasa es que descontextualizaron el tema y quiero hacer una precisión. Brevemente porque nos quedan dos minutos. La retoma del Palacio de Justicia fue una operación militar dentro de un contexto de conflicto armado donde se aplicaba el derecho internacional humanitario. Lo que se trató de hacer en el año 89 y 90 fue mirado desde la perspectiva de los derechos humanos. Desde esa perspectiva igualmente habrá que decir que los crímenes de guerra cometidos en el contexto de la toma del Palacio de Justicia tampoco podrían haberse ni amnistiado ni indultado porque no hay en ese tiempo justicia transicional. 30 segundos déme sus conclusiones doctor 30 segundos Si hay desaparecidos estas personas fueron desaparecidas después de la retoma del Palacio de Justicia dos la comisión de la verdad es una prueba circunstancial que ya ha valorado la corte interamericana en los países que han tenido comisiones de la verdad. Déme sus conclusiones en 30 segundos. Bueno aquí hay que esperar a que la agencia jurídica del Estado se entronice hay muchos intereses detrás de la defensa del Estado de diferentes entidades que perdieron el poder y hay que darle un margen de espera a ver cuál va a ser la actuación en la corte interamericana del doctor Rafa el nieto Loaiza pero algo bien importante este escándalo va a traer graves repercusiones frente a la defensa. Sus conclusiones en 30 segundos. El poder civil tiene que recuperar la capacidad de liderazgo y dirección de la defensa jurídica del Estado ante los organismos de derechos humanos a nivel internacional y eso obliga a una labor de reingeniería en serio de lo que se está haciendo porque hay un mensaje totalmente contradictorio que el único efecto que va a producir es una mayor deslegitimación del Estado lo cual esperamos no se acompañe de mayor impunidad. Doctor Granados su conclusión en 30 segundos. Una precisión y tres conclusiones. La precisión es que los militares no pueden ser igualados a la guerrilla hay un tema de honor militar ¿cómo puede un militar que actúa honorablemente reconocer que ha hecho lo que no ha hecho? Eso es difícil que la gente lo entienda pero los militares me entienden cuando yo les digo la importancia del honor. Según y las conclusiones rápidamente creo que hay solo un desaparecido Irma Franco repudiable y debe responder quien lo haya hecho que no fue el coronel Plasas Vega. El Estado se está defendiendo conforme a criterios válidos de defensa internacional y la agencia está madurando yo no creo que nadie distinto a la agencia tiene esa función y espero que siga haciendo un trabajo cada vez más sofisticado. Armando Novoa gracias por aceptar la invitación Debería empezar la agencia por reconocer su error en este episodio Vamos a seguir con el debate Gracias Carlos Mejía y doctor Rafael Barrios un placer también que ustedes nos han acompañado el día de hoy mañana tenemos de nuevo una cita aquí en 360 en Gabriela Noticias a la misma hora 8pm para seguir debatiendo a la gente de Colombia y del mundo Gracias Gracias